Estamos en Coronda con el cultivo de la frutilla. Es una zona donde el cultivo es el motor de la economía y donde se producen alrededor de 300 hectáreas por año. Estamos en el momento en el que se hace la preparación de suelo y la colocación del mulchi previo a la plantación. Es importantísimo que se pase el disco, se pase el cincel. Luego se utiliza la alomadora, que es una máquina diseñada en la zona de Coronda y que lo que hace es colocar el mulching, colocar la cinta de riego y armar el camellón todo al mismo tiempo. Este cultivo hace aproximadamente 40 años que se está produciendo en esta zona y los suelos están altamente cargados de patógenos. Tienen muchas bacterias, hongos, nemátodos y malezas. Por lo tanto, desinfectar el suelo es fundamental y es primordial para que el cultivo produzca mucho. Las tres que se seleccionaron como las mejores alternativas para el cultivo de frutillas son el metanamonio, el metanpotasio y el diclorodipropeno más cloropicrina. Los tres productos funcionan muy bien y se pueden aplicar tanto en el momento de la colocación del mulching como por el sistema de riego. Nosotros elegimos utilizarlo por el sistema de riego para sobre todo preservar el cuidado de la gente que trabaja en la quinta, que no tenga contacto con el producto y además para que se pueda aplicar con mejores condiciones de humedad. La persona que lo hace tiene que tener máscara, tiene que tener guantes, tiene que tener botas y de esta manera se está preservando su trabajo y su calidad de vida. Desde que se aplica el producto, lo ideal es que quede tapado y actuando la mayor cantidad de tiempo posible. Si lo podemos dejar entre 10 y 15 días, mejor, porque es cuando más se logra el control de todos los patógenos y luego es necesario perforar el suelo y dejar ventilar tres días antes de plantar para poder eliminar todos los gases tóxicos y que no se vea afectado el cultivo de la frutilla. ¡Gracias! ¡Gracias!